La Junta Directiva de la Defensa Civil a través del Departamento de Comunicaciones reportó en la tarde de este miércoles un accidente de tránsito hacia las 2 de la tarde. Según se conoció, el hecho ocurrió cuando una mujer se desplazaba en una motocicleta y al parecer perdió el control de su velocípedo en el sector de la calle Novena con Carrera Novena. Al lugar llegó la ambulancia de la Defensa Civil, quien la valoró y la trasladó a la Central de Urgencias del Hospital Manuela Beltrán con golpes, laceraciones y posible fractura. La atención fue prestada por tres líderes voluntarios y la ambulancia de la Junta.